Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. Así celebró el derechista José Raúl Mulino su triunfo como virtual ganador de las elecciones presidenciales en Panamá. El abogado de 64 años alcanzó un 34.5% de los votos en los comicios generales celebrados el 5 de mayo. Ese porcentaje lo ubicó con nueve puntos de ventaja sobre su competidor más cercano, el centro derechista Ricardo Lombana. Que de acuerdo a nuestro sistema de transmisión extraoficial de resultados, es usted en este momento de forma extraoficial el ganador a la presidencia de la república en las elecciones generales de 2024. Su triunfo no es ninguna sorpresa. Las encuestas lo ubicaban como el de la victoria, pero no por su carisma. Mulino es considerado el delfín, el títere, el heredero del expresidente Ricardo Martinelli. Acusado por lavado de dinero en Panamá, inhabilitado para competir nuevamente por el Ejecutivo y actualmente asilado por Daniel Ortega y Rosario Murillo en la Embajada de Nicaragua en el país canalero, la guarida que eligió el exmandatario para librarse de la cárcel en su país. Mulino fungió como ministro de seguridad en la administración de Martinelli entre 2009 y 2014. Su agradecimiento hacia su exjefe es tal que el domingo, después de votar, se acercó hasta la sede diplomática de Nicaragua en Panamá para abrazar al prófugo de la justicia, prometiéndole que ganaría. Recibir esta llamada implica un enorme peso sobre mis hombros, que recibo complacido y sobre todo con la firme e inquebrantada convicción de dar lo mejor de mí para el país durante los próximos cinco años. Y su promesa irá más allá. Tras festejar su victoria, reiteró que con la llegada de él al poder que se hará efectiva en dos meses, se acabará la persecución política y la manipulación del Ministerio Público. Una alusión a que limpiará el historial delictivo de Martinelli, el verdadero protagonista de las elecciones panameñas. El presidente electo logró una mayoría simple en una sola vuelta. En su primer discurso, se abalanzó contra los que lo tachan de títere de Martinelli, a quien sustituyó como candidato del partido realizando metas, después que la justicia lo inhabilitó y condenó a casi 11 años de prisión por blanqueo de capitales. Y a partir de hoy, tengo un mandato popular que legitima mi presencia ante ustedes y ante el resto del país. Mulino promete mano dura para frenar la migración irregular por la selva del Darién y hacer frente al déficit fiscal y la desigualdad social en el país canalero. Por otro lado, se espera que Martinelli sea el poder tras la sombra y que con la asunción de Mulino posiblemente le otorgue un salvoconducto o un indulto al expresidente corrupto protegido por los Ortega Murillo. A partir del 1 de julio, recobrarán las llaves de los candados que los han tenido presos, persiguiendo, dañando reputaciones y familias sin el menor asomo de vergüenza. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos Mulino gana la presidencia en Panamá. ¿Qué pasará con Ricardo Martinelli, el asilado político del régimen de Nicaragua? En esta edición, Marlin Balmaceda consultó con activistas políticos que analizan las futuras relaciones entre Managua y Ciudad de Panamá, así como el futuro de Martinelli, quien, desde febrero de 2024, se refugió en la embajada de Nicaragua para evadir la justicia. El gobierno de Laurentino Cortizo le negó un salvoconducto para salir del país, pero con la llegada de Mulino, el destino del exmandatario puede dar un giro. ¡Fuerte aplauso al nuevo presidente de Panamá! El lunes primero de julio, José Raúl Mulino asumirá como presidente de Panamá, después de alzarse con más del 34% de votos en las elecciones generales de ese país centroamericano. ¡Más que está Panamá, Martín, él es Martín, él es Martín, él es Martín, él es Martín. ¡Más que está Panamá, él es Martín, él es Martín, él es Martín. Le ganó a Ricardo Lombana, del Movimiento Otro Camino, que se quedó en el segundo lugar con un 24.65%, a Martín Torrijos, del Partido Popular, que obtuvo un 16.03%, a Rómulo Rowe, del Partido por un Mejor Panamá, que se quedó con el 11.35%, y otros cuatro partidos que no superaron el 6%. Yo no estoy aquí porque me puso alguien, ni porque el dedo de alguien me puso el voto popular de la mayoría de los panameños distribuidos en ocho candidatos a la presidencia. Mulino se constituyó como el candidato de Realizando Metas después de que el expresidente Ricardo Martinelli fuera inhabilitado por una deuda pendiente con su país, por lavado de dinero. En su huida de la justicia, se escondió en la Embajada de Nicaragua en Panamá y Daniel Ortega, de forma exprés, le otorgó asilo político, asegurando que la vida del exmandatario estaba en peligro y omitiendo sus acciones delictivas y los problemas con el Poder Judicial. La llegada de Mulino como candidato presidencial en sustitución de Martinelli y los estrechos vínculos con el expresidente avisan de una posible protección al empresario de 74 años, que gobernó Panamá entre 2009 y 2014, y que además le entregó el cargo de ministro de Seguridad Pública en ese periodo. Ha sido un tiempo de oro, una campaña corta, pero cuesta arriba, sin duda alguna cuesta arriba, para Ricardo y para mí, sin tregua de ninguna naturaleza, inventando toda clase de mentiras y falsedades. Mulino es asumido como un títere de Martinelli, quien festejó el triunfo de su delfín desde su guarida en la sede diplomática nicaragüense. Martinelli, a través de su cuenta de X, se pronunció tras los resultados. Misión cumplida, escribió el asilado político. Aquí tendrán un presidente de mucha conciliación respetuosa. Entiéndanlo bien, respetuosa. Respeto la autonomía de cada órgano del Estado, pero le toca al Ejecutivo y así será conducir los destinos de la nación panameña. Su cercanía es tan amplia y con posibles deudas políticas que una mayoría de panameños cree que Martinelli será el que gobernará tras bastidores. Y aunque Mulino rechaza las advertencias que lo señalan como títere, opositores nicaragüenses no descartan que ese apoyo incondicional sea retribuido con un salvoconducto o un indulto que evite la cárcel, sin importar su imputación por espionaje telefónico y sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Mulino tiene un compromiso con Martinelli y no así con Ortega. Es decir, Mulino es el delfín de Martinelli en virtud del cual lo nombró como sustituto, le hizo campaña para que ganara las elecciones, le endosó su respaldo u apoyo electoral y tiene un compromiso con Martinelli. Pero eso no significa que tendrá un compromiso o tiene un compromiso con Daniel Ortega por haber protegido e intervenido ante la inminente captura por la condena por actos de corrupción al expresidente Ricardo Martinelli. Esto también podría relacionarse a una estrategia para que esta persona retorne al poder y hay que ser bastante minuciosos respecto a eso, respetando los procesos institucionales internos de Panamá y entendiendo que también ya existe una sentencia y hay que evaluar de qué forma puede ayudar a Martinelli. Yo creo que ahí hay una cuestión muy puntual y es que José Raúl ha tenido funciones públicas relacionadas con el área de justicia y seguridad en Panamá y hay que ver cómo evoluciona el contexto, pero de una cuestión muy respetuosa, no siguiendo los patrones que la dictadura ha hecho en el país de parte de la oposición. Escuchamos en orden de aparición a Juan Diego Barberena, abogado nicaragüense, y a Enrique Martínez, vocero de la Plataforma de Unidad por la Democracia. Asumen que esos compromisos de Mulino son directamente con Martinelli y no con el régimen Ortega Murillo. La vocera de la dictadura sandinista se adelanta y desde este lunes envió sus felicitaciones al presidente electo. Con el asilo a Martinelli, las relaciones con el gobierno de Laurentino Cortizo se han desgastado, al punto que esa administración llamó a consultas a su trabajadora en Managua. Estimado presidente electo, celebra en hermandad nuestra, americana y caribeña, la decisión del pueblo panameño de elegirle como jefe de estado y de gobierno, con un programa que usted mismo ha descrito como camino de esperanza para las familias panameñas. Rosario Murillo se ofreció a trabajar en conjunto con el próximo gobierno panameño, sin mencionar a Martinelli. Confiamos en Dios que nos permita trabajar juntos por la unión de nuestros pueblos y gobiernos alrededor de soluciones para mejorar en todo sentido la vida de la familia y alentar la energía optimista de nuestras juventudes. Nunca olvidamos la contribución de su pueblo y sus líderes históricos, uniendo las luchas heroicas que hemos librado en toda nuestra América por soberanía, independencia y derechos. Éxitos, presidente, para sus planes y proyectos y por supuesto para el querido pueblo panameño. La oposición nicaragüense separa dos aspectos. Uno es el caso del asilo a Martinelli y otro los vínculos políticos y económicos con Nicaragua. Igualmente consideran que una vez en el mando no se descarta que Mulino se sacuda a Martinelli y tome distancia, no solo del descrédito que arrastra, sino también de sus compromisos con Daniel Ortega. Creo que es importante comenzar en ese marco de cordialidad diplomática a mandar mensajes cruciales de lo que se vive en Nicaragua, hacer un proceso de contextualización y detallar que hay violaciones de derechos humanos, que hay persecución a personas opositoras, que hay una eliminación total de todos los elementos relacionados con los derechos civiles y políticos y las libertades ciudadanas. Y creo que es muy probable que las relaciones y entendiendo que José Raúl ha expresado que va a apoyar a Martinelli en esclarecer esa supuesta persecución política que está en Panamá en su contra, que sabiendo que Nicaragua ha brindado apoyo a Martinelli, trata de establecer relaciones más cordiales y puntuales. Y también que ha habido en cierto momento posiciones que han venido fluctuando en razón al conflicto que implica a Martinelli. Muchas veces la correlación entre los actores de poder cambia una vez en el ejercicio del cargo. Es decir, muchas veces los delfines se separan de los líderes que los endosan y por el contrario enrumban con mucha autonomía e independencia su ejercicio del poder. Hay muchos casos en la región latinoamericana como este. Por ejemplo, el más reciente es el caso del expresidente ecuatoriano Lenín Moreno, quien era del fin del expresidente Rafael Correa. Y en ese sentido, una vez que llegó a la presidencia Lenín Moreno, incluso se distanció de Correa y encauzó algunos procesos judiciales en donde lo enjuiciaron por actos de corrupción al presidente Correa y a gente de su entorno. De tal manera que no podemos dar por cierto de que las relaciones de Molino con Ortega van a ser en beneficio de la dictadura de Managua. Molino recibirá del presidente Laurentino Cortizo un país con un déficit fiscal de 7,4%, una deuda pública de 50 mil millones y un sistema de seguridad social colapsado. No hay confrontaciones de ningún tipo, pero hay que enrumbar la nación panameña como corresponde y hacerle frente a los problemas nacionales como corresponda, sin el menor asumo de temor, pero sí buscando consolidar una fuerza política que le dé respuesta al pueblo panameño y que no duerma el sueño eterno en el Palacio de las Garzas sin hacer absolutamente nada. Al volver, ¿qué esperan los panameños con la asunción de Molino, caracterizado por su autoritarismo y recordado por ordenar reprimir las protestas contra el gobierno de Martinelli? En momentos lo ampliamos. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. José Raúl Mulino asumirá el poder con un panorama poco alentador. En los comicios del domingo, los panameños eligieron a 71 diputados y sus gobiernos locales. De esos 71 diputados, el partido de Martinelli apenas alcanzó 13, mientras que el partido del segundo lugar solo obtuvo 12. Hay un tercer grupo identificado como libre postulación que alcanzó 21 escaños, es decir, estos no tienen partido político y se inscribieron por su cuenta. Tú puedes lograrlo, yo puedo hacerlo, juntos somos más fuertes, RMRM. Con esos números, todo indica que Mulino ni ningún partido opositor tendría mayoría. Y el nuevo presidente deberá buscar acuerdos multipartidarios o resignarse a un bloqueo total desde el parlamento. Me indicó su firme convicción de llevar adelante una transición abierta y ordenada, a la cual aspiramos todos, porque es la única manera de que en estos breves dos meses podamos conocer dónde estamos y hacia dónde tenemos que ir con mucha certeza, porque sin la información es como navegar con los ojos cerrados. Mulino, además de la economía, enfrentará otros retos. El Canal de Panamá redujo el tráfico de buques por los bajos niveles de agua, mientras que la minera canadiense, que generaba 40.000 empleos, empezó un litigio para reclamar 20.000 millones de dólares en compensación. Por otro lado, deberá hacer frente a la crisis migratoria en la peligrosa selva del Tarién, la que prometió cerrar para evitar que los migrantes, en su mayoría venezolanos, pasen por ahí en su ruta a Estados Unidos. La llegada de Raúl Mulino a la presidencia de Panamá representa varias cosas. Uno la disminución de la opción electoral de izquierda, que quedó muy disminuida por estos resultados electorales. También representa que el nuevo gobierno tendrá que negociar con el parlamento, porque el parlamento quedó con una composición mayoritariamente independiente. Y la pregunta es si la llegada de Mulino representa el ejercicio de Martinelli en el poder tras bastidores. La llegada de José Raúl Mulino a la presidencia de Panamá representa un cambio significativo en el panorama político de Centroamérica. Ganó con un 34% de los votos, es decir, que no había necesidad de una segunda vuelta y ha prometido en esencia una forma de gobierno de unidad nacional, algo muy relacionado con lo que promete la dictadura en Nicaragua. Y aquí hay que evaluar que su llegada al poder se debe a que es el sucesor o el que ha dado su apoyo directo, el exmandatario Ricardo Martinelli, condenado por el delito de lavado de dinero. El exministro se define como un hombre de carácter fuerte, de pocas sonrisas y entre sus promesas principales está gobernar con mano firme. Ahora queda por ver qué países serán sus aliados y las relaciones que establecerá con Nicaragua, las que políticos afirman que no serán incondicionales. Haremos un esfuerzo muy grande con todos los gremios del país, empresarios, maestros y profesores, médicos, todos, todos cuentan, todos son importantes para poder echar adelante a Panamá. Y les digo algo, tengan confianza, que los problemas son enormes, pero tengo toda la voluntad del mundo para echarlos a andar y tomar las decisiones que este país está esperando en los próximos meses. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora, de este lunes. Gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en Artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en www.articulos66.com pleca donar. Soy Álvaro Navarro, nos oímos en el próximo episodio.